Y eso es lo que agradeció Juan Pablo Poletti, que está con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto estar acá. Ese fue el agradecimiento a los 129.889 santafesinos que te dieron su voto de respaldo. En primera instancia fue hacia ellos, y después fue también a todos los que no me votaron también, porque creo que es una jornada democrática donde tenemos que valorizar realmente el que se involucre, va y vota por quien sea, pero hace valer su derecho al voto y no una obligación. Y me parece que ahí es donde fundamentalmente tenemos que recalcar. Por eso, en el discurso no solo agradecí a los que me votaron, por supuesto, esta responsabilidad que me dan. Y ser el más votado de la historia, por un lado, no quiero que quede con el orgullo a mis padres, a mis hijos, a mi señora, de que lo pongamos en un cuadrito y quede ahí, sino que realmente me parece que me da una responsabilidad mayor a la hora de empezar a gobernar, de decir, bueno, toda esta gente, la alta expectativa que hay de que uno realmente pueda cambiar lo que dijimos en campaña. Tal cual, y son cuatro años donde hay que validar ahora todo este respaldo. Yo estoy convencido que vamos a poder, creo que es un momento que también puede ser histórico, por el apoyo que también tuvo el gobierno provincial, por tener una cámara legislativa a favor, por tener también un consejo con mayoría. Y bueno, como dijo Maxi Pujaro, no hay excusa. Me parece que lo que tenemos que hacer es armar grande equipo. Y bueno, más allá del contexto nacional, que realmente está complicado en cuanto a la situación económica y todo, me parece que hay que ordenar y, como dije, tratar de, fundamentalmente, poner los cuatro ejes en austeridad, en eficiencia, ser un gobierno transparente y, fundamentalmente, que nos recuerden por trabajadores. Bueno, y está todo el equipo de Buen Santa Fe que también te va a preguntar. Así que arrancamos la ronda con Agustín Vicio. Sí, quería consultarle, Gise, al Intendente Electo, que uno de los temas que es recurrente en el Consejo es el tema de transporte público. De hecho, Emilio Jatón, el actual Intendente, había mandado pliegos para poder debatir qué hacer con este sistema. ¿Cuál es la idea tuya, Juan Pablo, en este sentido? Si ya tenés algún proyecto pensado, ¿cómo trabajar este tema? Lo primero que vamos a hacer es poder ver ese proyecto, saber cómo se hizo, quién lo hizo, qué instituciones participaron, si es un pliego hecho desde el gobierno, si fue hecho también con la empresa, si fue hecho por las universidades. Nosotros estamos esperando un informe de las universidades de una movilidad urbana donde va a contemplar esto, el transporte público, y bueno, a partir de ahí lo que sí creo que no tiene discusión, que acá en este estudio lo dijimos los cuatro candidatos, es que sí o sí tiene que haber una línea de esta o este. Hoy no puede quedar fuera de una mesa de diálogo, un pliego licitatorio, una prórroga del actuar, lo que querramos hacer desde el punto de vista del transporte sin contemplar esto. Me parece que con el hospital Mirel López, el hospital Sallago, el nuevo hospital Iturrape, la cárcel de La Flore, hay todo un polo de gente allí que tiene que ir hacia esos sectores, que si está en Guadalupe Este o en el noreste de la ciudad, tiene que pagar cuatro colectivos para poder ir a visitar media hora a un paciente. Me parece que con ese ejemplo pongo en tela de juicio que nosotros vamos a poner en la mesa de discusión, no con la frecuencia que tiene otras líneas, pero tenemos que hacer de por sí un contacto con la empresa para que empiece a funcionar una línea de esta o este. O sea que la idea sería que ese pliego que ya se mandó... Revisarlo, corregirlo y ver si se puede, si está apto y que a nosotros nos gusta, lo vamos a volver a poner en el consejo y si no le haremos las modificaciones con el informe de las universidades. Buen día Juan, yo quisiera consultarle sobre todo porque estamos en un momento en el que gran parte de la sociedad denosta y desconfía prácticamente de la política. ¿Por qué tomó la decisión justamente de meterse en política? Y si hay algo que modificaría de la política tradicional siendo usted un nuevo político, valga la redundancia. Con respecto a la primera parte de la pregunta, me involucré porque debe haber un montón de santafesinos a través de la Cámara que le encantaría cambiar las cosas que ellos creen que está mal y que decididamente nos han votado a los que venimos afuera de la política porque ya o no le creen más o están enojados con lo que se llama la política tradicional. Yo tuve la oportunidad de involucrarme porque me vinieron a buscar siete espacios políticos y me ofrecieron diferentes cargos. No tenía escapatoria de decir no me gusta este partido que me llamó y no me gusta el cargo que me ofrecieron. Me ofrecieron todo y entonces cuando hablé con mi familia la decisión era si no me involucro nadie más se queja en esta casa porque yo estoy convencido y así lo hice en el hospital que la única forma de cambiar las cosas es si uno se involucra. Por eso también decidí involucrarme en un ejecutivo sabiendo que iba a tener una de las pasos más difíciles con un intendente en curso gestionando, gobernando como era Emilio Jatón y con una trayectoria política como la de Chuchi Molina. Decidí igual y dije esto es lo que a mí me gusta y por más de que no estaba decidido del todo a meterme en política cuando lo decidí quería decidirme por un ejecutivo porque creo que es por ahí donde se pueden empezar a cambiar las cosas. Después por lo otro creo que la gente también me votó un poco basado en eso de que venía de afuera y también en la experiencia que tuve de nueve años en un hospital más grande de la provincia con una pandemia por medio por lo que la experiencia en gestión que tengo y la capacidad de poder formar equipo creo que la gente también valoró y bueno de esas dos cosas me parece que hace que hoy esté sentado acá. Juan, desde lo deportivo, bueno primero saludarte y consultarte. ¿Qué posibilidades hay que regrese el SuperTES 2000? Sé que lo están estudiando, que bueno está la idea también de hacer un análisis en cuanto a lo económico de lo que le puede llegar a dejar a la ciudad a partir del próximo año y la otra que tiene que ver también con el área de deportes es cómo van a seguir trabajando o qué analizaron en relación a las actividades que hoy tiene el municipio porque hay mucha gente que participa, por ejemplo lo vemos en la Costanera o en los distintos playones municipales. ¿Está la idea de darle continuidad a eso también? Bueno, buen día. En cuanto al callejero, sin lugar a duda que bueno, yo soy un deportista y amante de todos los deportes así que me encanta que la ciudad tenga eventos deportivos. Lo hace realmente, hemos tenido en otras oportunidades, hemos tenido básquet, vole internacional, selección argentina, los Pumas, hemos tenido la Copa América, hemos tenido el circuito callejero. Realmente, y si voy más atrás, bueno por mi edad me voy a vender, pero hemos tenido también en la Laguna Setúbal las lanchas de Fórmula 1. Realmente, yo le llamo Fórmula 1, no sé cómo era la categoría, pero eran las lanchas realmente de mayor potencia y las tuvimos acá en la Laguna. Me parece que me encantaría que Santa Fe vuelva a ser una sede, una capital de eventos deportivos. A partir de ahí, en el contexto del país que tenemos, por supuesto que no cierro las puertas a reunirme con los organizadores de la carrera, a escucharlo y ver qué presupuesto estamos hablando, quién lo pone, qué erogación tiene que hacer el municipio, cuánto sale a armar el circuito, qué molestia le traemos a los vecinos, pero sin lugar a dudas que acá en Santa Fe ha sido una fiesta el circuito, ha sido una fiesta la cantidad de gente y la plata que mueve el turismo de un evento de esa índole. Por eso digo que lo peor que podemos hacer es decir no porque no, creo que hay que escuchar, hay que dejar la puerta abierta, sentarnos y después se dirá, mirá, no está el contexto municipal para hacer esto, hay otras prioridades antes que esto, lo veremos para más adelante, pero las puertas abiertas están. Con respecto a lo otro, vamos a potenciar los playones deportivos, vamos a apoyar las ligas barriales, vamos a apoyar la liga santafesina, los deportes amateurs. Creo que el deporte lo que nos hace es que los chicos salgan de la calle. Realmente en las campañas vi el trabajo en las sombras que hacen muchísimo de voluntarios con ligas barriales, con 200, 300 chicos a cargo que le dan copa de leche, que juegan los domingos a veces en condiciones, no tienen ni sanitario. Bueno, ver cómo podemos ayudar, si podemos poner baños químicos, cómo hacemos para conseguirles pelota. Creo que podemos actuar gestionando, no siempre es plata, a veces gestión. Y bueno, si podemos estar ayudando desde un lugar como la Intendencia para poder potenciar esos deportes amateurs que a veces están invisibilizados a la sociedad, creo que primero dándole difusión y después apoyando en lo que uno pueda desde el punto de vista de materiales o aporte económico que podamos dar. Bueno, esta semana no has tenido tiempo, creo yo, ni siquiera de dormir un par de horitas más porque venís en ritmo campaña, porque con esto de los medios es lógico, ¿no? Y con la repercusión que ha tenido la elección. Pero bueno, en concreto, estamos en transición, ya dijiste que no va a ser un co-gobierno, son 90 días que le quedan a la gestión de Jatón, pero ¿cómo te imaginas esos primeros días de tu gestión? Lo primero es aclarar eso, que Emilio va a seguir gobernando hasta el 10 de diciembre, la decisión y todo, pasan por él. Nosotros lo que sí vamos a pedir en la transición, cuanto antes podamos tener la información, a nosotros nos sirve para poder ir gestionando prioridades para que el 11 de diciembre, cuando uno entre, no entre a ver qué pasa, sino que ya hasta podamos entrar con algún proyecto, con algún papel, con alguna licitación, con alguna gestión ya elaborada para poder llegar y presentarla al día siguiente, para poder empezar a solucionar problemas que por ahí no se van a poder solucionar de acá a diciembre. Lo segundo es que también vamos a pedir la posibilidad de ver, de revisar y de opinar en el presupuesto 2024. Y por otro lado, por supuesto, la preocupación del niño, saber cómo está la situación. Hablar también acá de la transición que haga Pujaro con Perotti desde el punto de vista de los terraplenes. Y nosotros con el equipo de Emilio, poder estar hablando de las estaciones de bombeo, reservorio, qué kilometraje de desagüe están desobstruidos, cuánto nos falta, cuándo se puede alargar la licitación de acá a fin de año. Me parece que tenemos que ser muy previsores en ese sentido, porque aprendí en el hospital que uno tiene que esperar el peor de los escenarios, prepararse para el peor de los escenarios y después el niño es moderado, bienvenido sea, estuvimos preparados y pudimos contener a todos. El problema es si uno dice, va a ser leve, estamos así y viene uno grave. Y entonces ahí en el medio de la batalla salir a buscar armas es más difícil. Me parece que ojalá la transición sea ordenada, colaborativa. Yo me junto hoy con Emilio a charlar los dos para ver cómo armamos la transición y ya posiblemente ustedes se enteren cómo sigue esto, pero la idea es poder trabajar los equipos simultáneamente buscando la mayor cantidad de información posible que nos permita no cogobernar, sino llegar al 11 de diciembre con proyectos de ejecución en forma inmediata. Hoy la primera reunión, digamos, formal, cara a cara. Hoy tenemos una reunión cara a cara, él me invitó para charlar, no sé si será tan formal, si va a ser voy solo y después charlaremos posiblemente con los equipos que es lo que nos interesa en la parte técnica, una transición técnica que es lo que más allá de la transición política que sabemos que va a existir, que los equipos de Hídrica con los de Hídrica, el equipo de transporte con transporte y así. Gracias por haber venido. No, por favor, un gusto, siempre estar acá. Porque ya vemos que ha sido complicado organizar la agenda, así que queríamos tenerte con nosotros esta semana, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Gracias.